Juanita Ahumada rompe el silencio y filtra detalles íntimos de su divorcio con Pedro Rivera. Don Pedro era mujeriego y sucedió así, me transmitió una enfermedad venería. Yo no le voy a quitar nada a don Pedro de sus pertenencias ni nada, no mando que me corresponda. Hace unas semanas se dio a conocer que don Pedro Rivera se iba a divorciar de su esposa Juanita Ahumada luego de mantener una relación de más de 10 años. Y es que recordemos que Juanita fue su asistente cuando él cantaba en la Placita Olvera y vendía sus discos. Sin embargo, su relación nunca estuvo en el foco público, hasta que ambos confirmaron su divorcio. Previste historia porque hace muchos años yo fui muy agucheada. Además recordemos también que hace tan solo unos días atrás, Juanita estuvo dando una entrevista para el programa Siéntese Quien Pueda, donde estuvo hablando de las razones de su separación y aseguró que hay algo más detrás de su separación. Incluso Juanita agregó que los hijos de don Pedro Rivera creen que ella podría quedarse con algo de la empresa y por eso se empeñaban en sacarla de la familia. No, no quisiera hablar de eso porque todo esto va a salir a la luz ya muy pronto. Pero ahora don Pedro Rivera decidió también romper el silencio y estuvo siendo cuestionado cuando iba saliendo de Televisa y justamente el periodista Edén Dorantes le estuvo solicitando información sobre su divorcio. Aunque sin embargo él no dio muchos detalles al respecto, pero sí estuvo confesando que no hablaría mal de ninguna mujer. Y es que justamente el padre de la desaparecida Jenny Rivera contó que desde hace ya algunas semanas su expareja estuvo siendo notificada para el divorcio, pero sin embargo esta no ha hecho ningún tipo de contestación. Finalmente el también cantante estuvo siendo cuestionado sobre si le tendría que dar algún tipo de manutención debido a los años que estuvieron juntos. Igualmente la esposa de don Pedro Rivera que aún sigue siendo su esposa comentó que a ella no le parece bien que su ex pareja y doña Rosa se encarguen de hacer comentarios sarcásticos sobre ella en su canal de YouTube y reveló entonces que el padre de Jenny Rivera siempre consideró a doña Rosa como su esposa y no como su ex. De hecho también estuvo revelando ciertas irregularidades que ocurrían en el trato de ellos, pues aseguraba que tenían una relación bastante cercana y que este a ella nunca le dio su lugar en la relación, pues para nadie es un secreto la íntima relación que se maneja entre don Pedro y doña Rosa. Esa complicidad que pareciera que nunca acabó a pesar de estar separados, razón por la cual entonces ahora Juanita lo ha dejado más que en evidencia. La pregunta realmente sería si entonces don Pedro Rivera se ha mantenido con estos sentimientos hacia doña Rosa y ha tratado de ocultarlos con esta relación, o si al final, como dicen siempre por allí donde hubo fuegos, cenizas quedan. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.